¿Sabes qué es estimulación infantil? Lo sabes, pero lo haces tanto que lo sobreestimulas. ¿O piensas que solo se trata de jugar con tu hijo? Pues si estás pasando por todo esto, entonces estás en apuros. Estamos en apuros hoy hablando sobre la estimulación infantil. ¿Qué es la estimulación? ¿Cuándo estimular? ¿Cuándo terminar? ¿Qué ejercicios son los mejores? ¿Será que solo es algo relativo al juego? ¿O también implicaremos lo vocal? ¿Y será que lo vocal también puede ser jugando? No sé, son muchas las dudas al respecto. Son muchas las dudas y más porque cuando somos padres primerizos, por ejemplo... Bueno, Juanpa ya tiene su bebecita y ahí va a ir aprendiendo y practicando lo que ya... Pero es como si no supiera, Luisa. ¿Cierto? Porque Samuel todavía está... No se confíen, no crean que porque uno tiene dos, tres, cuatro, cinco hijos, entonces uno se las sabe todas. Cada hijo es un mundo nuevo, entonces yo es como si fuera primífaro. Bueno, hablando de lo mío, yo estoy en ese descubrimiento constante de que Matías ya va a cumplir dos años, entonces, ¿qué le debo estimular? Ya habla muy bien, camina, corre, no trota muy bien, todavía estoy ahí como miedosita de que no vaya muy rápido porque de pronto se tropieza, pero no sabemos en sí qué debemos estimularlo, entonces hoy tenemos un programa muy interesante, Juanpa, porque vamos a tener dos invitadas. Claro que sí, tendremos dos invitadas que nos van a orientar desde su profesionalismo, desde su experiencia y ellas nos van a estar compartiendo todo lo relacionado con la estimulación infantil y esperamos que esto les pueda llegar a ustedes y que ustedes también participen con nosotros. Abriremos nuestra línea de WhatsApp para que ustedes nos escriban a través del 304-598-9068 y nos hagan sus preguntas, si nos quieren dejar un saludito, genial, y si nos quieren dejar fotos o videos de sus pequeños, mejor todavía. Así es, y bueno, para estimular esa, digamos que todo lo que tiene que ver la estimulación infantil, a veces los papás tenemos que ser creativos, Juanpa, y por eso hoy aquí les tenemos en Así Somos, Somos Creativos, miremoslo. Me llamo David Santiago y me gusta mucho construir porque aprendí a construir con muchas fichas. Primero aprendí a construir una casa, una ciudad, bueno, muchas cosas. Lo que siempre he tratado es ser una casa de tres pisos, pero siempre se me derrumba. Pero yo la quiero hacer ahorita. Todo lo que construye un constructor lo quiere la gente. Me imaginería construyendo un marco, una avioneta, un aeropuerto, una casa, un edificio. ¡Tarán! Para que uno se sienta orgulloso. Toma uno, acción. Creativo. Fuerte. Inseparable. Familia. A jugar. Así somos. Ahí teníamos a David, que es muy hábil con sus manos y le encanta construir desde fichitas del ego hasta grandes fortalezas con esos cojines. Y a nosotros nos encanta ver cómo nuestros niños desarrollan esa creatividad y pues para hablar de desarrollo de creatividad, de desarrollo de sus manos, de sus movimientos, de muchas cosas que tienen que ver con el perfecto desarrollo neuro, por así decirlo, neuronal de ellos. Pues, pues, qué más que hablar de este tema hoy que es la estimulación infantil y para eso tenemos a nuestra invitada, Natali Gallego, es la directora de Zurdos, también es médica pediatra, especialista en neurodesarrollo y bienvenida pues a En Apuros, Natali. Muchas gracias por la invitación. Muchas, muchas gracias a este tema tan apasionante, tan rico que le puede servir a tantas familias que tienen niños pequeños o que tienen dudas sobre ese desarrollo de los niños. Entonces, qué rico este espacio para hablar del tema y para resolver la mayor cantidad de dudas de todas esas familias a las cuales les podemos aportar a partir de este conocimiento. Así es, Natali, comencemos por un tema, que es en sí la motricidad. Muy bien. Imagínense ustedes un cerebro de un bebé que acaba de nacer, un cerebro con 100 mil millones de neuronas, todas listas para aprender, con pocas conexiones. Cualquier estímulo que le llegue a esa neurona es una conexión y es un nuevo aprendizaje. Los niños aprenden por todos los sentidos, aprenden por los ojos, aprenden por, escuchan muy bien, huelen lo más rico que puede oler una mamá, que es la leche materna, su órgano más grande, el de todos es la piel, entonces el tacto, el sentir para ellos es muy importante. La visión, o sea, todos sus sentidos empiezan a captar todas esas sensaciones y las van convirtiendo en emociones. A partir de ese desarrollo se genera algo muy importante que es la motricidad, que depende mucho de esa fuerza, del tono, que es la fuerza que yo tengo en contra de la gravedad y que me permite adquirir unas funciones básicas. ¿Cuáles son? La más bonita, la primera que hace el recién nacido, sostener la cabeza. Hay muchas mamás que nace el bebé y el bebé hace una fuerza y dicen, sostiene la cabeza. No, eso es un proceso del bebé sostener la cabeza y generalmente se logra antes de los tres meses, pero la motricidad es tan importante que un bebé no puede comer, o sea, no puede empezar la alimentación complementaria si no sostiene la cabeza. Por lo tanto, la alimentación complementaria la empezamos entre los cinco a los seis meses, cuando yo ya tengo seguro un buen sostén cefálico. Ahora, la motricidad también depende de que el niño identifique su cuerpo en el espacio. Entonces, el niño que sabe que a cierta distancia ya debe parar porque si no se tropieza. La habilidad tan importante que toman al gatear es esa habilidad que tiene en el reflejo ojo, mano, pie. Por eso le hacemos tanto énfasis al gateo y en surtos nos encanta enseñarles al niño cómo se debe gatear adecuadamente, porque esta habilidad es muy importante para la vida. Entonces, todo eso es la motricidad gruesa de la cual se deriva la motricidad fina, que ya son todas estas habilidades puntuales, manuales. En un niño, por ejemplo, a los 12 meses, un niño a los 12 meses puede autoalimentarse, es capaz de coger una cuchara con una pinza rudimentaria y llevarla. Primero la va a llevar a la frente, luego a la nariz, hasta que ya coja bien ese reflejo. También al piso, a la mesa, a la mantela, a la camisa. Porque es que no hay nada más rico que explorar con la comida, que un niño coja ese banano y lo huele. Por eso vemos que todos los niños siempre huelen primero la comida, porque son polisensoriales. Luego la tocan, luego la dejan caer, dejan caer todo, para ver qué pasa cuando cae, si rebota, si se quiebra, si suena, hasta que luego la muerden. En algunos casos se la ponen en el oído también. Claro, con las manos la tocan, se la untan. No sé si creyendo que van a escuchar algo, pero ahí se la meten. Claro, pero eso es un aprendizaje, eso es estimulación infantil. Entonces, estimulación infantil es darle todas las herramientas al niño de una manera organizada e idónea para la edad. Eso es muy importante para que el niño a partir de ellas pueda aprender, pueda explorar y genere un conocimiento. Es muy importante algo, no comparar a los niños. En estimulación infantil eso sucede mucho. Ve, mira, el mío ya camina y este no camina, y es por ayuda de la mamá y el mío no camina. O peor, una palabra que a mí me aterra con los niños cuando le dicen, es que el tuyo es perezoso. ¡Ay, no hay nada peor! No, no, no hay niños perezosos. Todos los niños tienen procesos diferentes. Ahora, yo no me canso de decir esto, es igual de sano. El que camina a los nueve meses como el que camina a los diecisiete meses. Y no es un predictor de habilidades, para nada. Ahora, lo que hay sí son signos de alarma. Si yo a los dieciocho, diecinueve meses no he caminado, eso es un signo de alarma porque es una meta. Que yo ya te vi haber cumplido. Pero mira todo el espacio que tengo para cumplirla. Entonces, la idea no es la velocidad, sino el orden. Sosténce fálico, luego arrastre, sostén de tronco, gateo, luego caminar. O sea, tener un orden en la secuencia, más no la velocidad, lo que realmente va a impactar en el desarrollo integral de los niños. Natali, ¿cuándo empezar a estimular a los pequeños? ¿Cuál es la edad apropiada para uno estar ya pendiente, hacer ejercicios, empezar con todo eso? Mi recomendación es desde el embarazo. Ahora, desde el embarazo, ¿cómo puedo estimular al niño? ¿Cuál es el órgano que el niño tiene más estimulado? La audición, en el embarazo. Entonces, en el embarazo, a mí me gusta mucho, les recomiendo a las mamás que empiecen a tararear una canción. Siempre la misma, que la canten, que la canten. No importa si cantan y hacen llover. No importa, no importa. Que cierran las ventanas. Que sea la mamá. No importa. Es una canción especial para esa mamá. Y se van a dar cuenta que cuando el niño nace y está irritable, la mamá la canta e inmediatamente el niño se calma. A pesar de que los niños son polisensoriales, pero su atención, como la de los hombres, es solamente en un objeto. Sí. Es real, es verdad. Entonces, cuando el niño está irritable y tú le cantas la canción, le cambias el foco de la atención y esa voz aguda de la mamá y especial de la mamá lo tranquiliza. Ahora, eso es durante el embarazo, el momento del nacimiento, yo les insisto con el masaje. Nosotros les enseñamos a hacer los masajes, eso es fundamental. Y el masaje no es sobar. Hay diferentes formas de masaje, el masaje relajante, el masaje que activa, el masaje que mejora tono y fuerza. Entonces, mira que no es solamente sobar por sobar, sino que hay una técnica especial, eso genera aprendizaje en los niños. O sea, estamos hablando desde el embarazo con técnicas vocales y al momento de nacer empezamos con todo este proceso de estimulación idónea. Recuerden, no es llenarlo o atiborrarlo de un poco de luces, de juguetes. Los niños al nacer ven principalmente tres colores, rojo, blanco y negro. Ven a una distancia más o menos de 30 centímetros. Entonces, si tú sabes estas cosas, sabes cómo estimularlo. Ahora, ¿a qué edad deberían ingresar a un centro de estimulación idóneo? A los dos meses, que ya tengan su primer esquema de vacunación. Ese es el momento idóneo. Ahora, hay grupos etarios que requieren ser muy oportunos en la estimulación, sobre todo los niños prematuros. Es decir, los niños que nacen antes de las 37 semanas o con un bajo peso al nacer, es decir, menor de 2.500 gramos. Estos niños tenemos que estar súper atentos en hacerle una estimulación muy oportuna e idónea, porque son los niños que más la van a requerir. Muy bien. Entonces, desde los dos meses. Mejor dicho. Es como lo recomendable. Eso, sí. Y lo que decías me parece súper interesante, y aquí lo hemos compartido, y es el tema de que ellos desarrollan desde el embarazo el oído. Sí. Entonces, tan importante que es empezarlos a estimular a través del lenguaje. Claro. A los niños hay que hablarles. Muchas familias dicen, pero ¿para qué le vas a hablar si no entiende? Claro que entiende. Un niño entiende. Es más, cuando tú le hablas, el niño te mira y empieza inclusive a imitar. Si te pinta la boca de rojo, más lo va a imitar, porque ya sabemos que el rojo es un color que le llama la atención. Está genial. Sí. De esas no las sabemos esa herramienta. Es una técnica buenísima. Te vas a dar cuenta. Yo trabajo también en un hospital, en el servicio de lactantes de los más pequeñitos, y a veces revisar a un bebé tan pequeño es difícil, porque lloran y se ponen irritables ante uno extraño. Vea, eso yo me pongo la boca de color rojo y no hay niño que se resista, porque eso les llama inmediatamente la atención. Les cambia el foco de la atención. Es una técnica y una estrategia muy buena también para todo el proceso del lenguaje. O para los papás, si no quieren pintarse la boca de rojo, pueden coger una calcamonía, una esquelita, algo pequeñito, que brille o que sea de un color rojo y se la pueden colocar en la nariz o en la frente. Inmediatamente también les llama ese punto de atención ahí. No, genial, genial. Estrategias. Vamos a aprender mucho de la mano de nuestras invitadas y esperamos que ustedes se animen a marcar ya 304-598-9068 y estaremos leyendo sus inquietudes, sus preguntas, sus mensajes en vivo para que aprovechen esta consulta en apuros. Pero eso después de estos mensajes institucionales, porque ya regresamos con en apuros. Quédense ahí conectaditos. Estás viendo en apuros. Hola, este es un saludo para el programa de en apuros. Mi nombre es César Corredo, trabajo en Sado Felices. Y bueno, el apuro en que me colocó un hijo mío hoy es en una motocicleta. Él vivía en Estados Unidos y bueno, tenía yo que llevarlo por San Cristóbal. Estábamos en Maracay, bueno, unas presentaciones y había paro. Y yo las motos las detesto, les tengo el miedo más terrible. Tenía un brazo enyesado y me tocó devolverme porque a él se le quedó un pasaporte en la alcabala donde firmamos. Y solo había oportunidad de ir en una moto porque el tráfico era terrible. Así que con una mano quieta enyesada y con otra teniéndome, con el pavor que le tenían las motos casi lo desbarato porque haber dejado ese pasaporte y me hizo pasar un apuro terrible que hasta parecía que estuviera de incontinencia siendo jovencito. Muchas gracias. Me vi en apuros. Y a César Corredor, gracias por compartirnos esos apuros aquí en nuestro programa. En apuros, porque es que los papás empezamos a vivir unas experiencias que definitivamente yo creo que todo el tiempo nos vemos en estas guampis. Así es, así es. Y nosotros continuamos aprendiendo sobre motricidad infantil con nuestra invitada Nathalie Gallego. Y bueno, Nathalie, tengo una duda y es, uno llega y se anima mucho con los ejercicios, con las técnicas, con, bueno, vamos a estimular, vamos a estimular a nuestros pequeños. ¿Y uno puede caer en errores de sobreestimulación? Uno puede caer en hacer cosas inadecuadas para la edad. Entonces hay cosas importantes. En casa trabajamos a partir del juego, a partir de la lúdica, a partir de saber qué le gusta a nuestros niños. Porque uno identifica, mira, le gusta cuando hay ciertas luces o le gusta cuando hay ciertos sonidos. Y a partir de ahí empezamos a jugar con ellos. Pero es muy rico cuando al jugar con ellos tenemos unas indicaciones básicas de qué podemos hacer para que haya aprendizaje. Lo más maravilloso es que cualquier actividad que hagamos con los niños genere un valor anexo, un valor positivo. Y en este caso podría tratarse de aprendizaje. Entonces yo le puedo colocar un juguete enfrente de un color que el niño identifique, colocarlo boca abajo, que es una posición fundamental para el desarrollo de los niños. Y casi nunca los colocamos boca abajo. Ojo, no dormir boca abajo. Eso no lo permitimos. Es jugar boca abajo. Y al hacerlo, el niño tolera esa posición para luego llegar a un gateo. Y lo estamos haciendo a través del juego porque le podemos cantar, colocar el muñeco que le gusta adelante, ayudarle para que haga un buen arrastre. Entonces a través de toda esta lúdica y juego podemos lograr objetivos. Pero qué rico que un profesional nos diga cuáles son esos objetivos que vamos a ir buscando de acuerdo a la edad de los niños. Entonces por eso les digo, debe ser idealmente una estimulación muy guiada. Yo he escuchado mucho que, bueno, es que tenemos un perro en la casa, entonces el perro lo estimula. No, o sea, el perro le puede generar ciertas habilidades como por ejemplo tolerar texturas, tener esa empatía con los animales que es absolutamente fantástica. Pero hay otras áreas obviamente que no lo va a hacer. Ahora, ¿tiene un hermanito mayor que le estimula el hermanito mayor? Tampoco es lo idóneo. Porque no lo están guiando. Claro. El que están compartiendo no está significando que están aprendiendo o creciendo y estimulando. Exacto. O yo ya estimule a mi hijo mayor, así lo voy a hacer con el menor. Todos los niños son diferentes. Entonces podemos encontrar que mi hijo menor requiere un acompañamiento diferente al que tenía mi hijo mayor. Porque tiene unas habilidades o es más susceptible a ciertos estímulos que el que lo hacía mi hijo mayor. Entonces todos los niños son diferentes. Y ese es su mayor tesoro. La diferencia, la diversidad que encontramos, así sea, de nuestros propios hijos. Nathalie, en internet encontramos muchísima información. Sí. Y normalmente, inclusive me ha pasado a mí, que encontramos cuadros que van por rangos de edad o por rangos de meses, si hablamos pues en los niños muy pequeñitos. Y uno dice, bueno, esto ya lo hace mi hijo, esto también. O esto no lo hace y entonces me tengo que preocupar. O cómo empiezo a estimular esto. Cómo nosotros podemos encontrar herramientas pero que realmente funcionen. Y teniendo en cuenta algo que tú acabas de mencionar, que todos los niños son diferentes, entonces muchas veces dicen, es que mi hijo no ha hecho esto. Y empiezan, digamos, que a atacar a ese niño de alguna manera porque no ha aprendido de pronto, no sé, a comer solito, por ejemplo. Y empiezan las mamás a preocuparse ni a crear esa ansiedad también en el bebé. Claro que sí. Los niños van cumpliendo cada una de sus etapas. Ahora, hay rangos de edad en donde ya se deben haber cumplido alguna de esas etapas porque ya tiene que seguir otra. Es decir, perdemos algunas habilidades inclusive para lograr otras. Y es un proceso progresivo. Ahora, cuando nosotros identificamos que dentro de ese rango de edad ya estamos en el límite y no se ha logrado, tenemos que saber por qué no se ha logrado. No tiene las habilidades, le falta estimulación, no le he enseñado. Por ejemplo, en el tema de comer solitos. La mayoría es porque no les hemos enseñado, porque es más fácil dar una sopa licuada a la carrerita y nosotros cucharándolo que tener la paciencia de que el niño mastique, que el niño coja con sus manos, toque, huela, se lo unte un poquito y después se lo coma. O que el niño haga la pinza rudimentaria y va a regar. Entonces, es cuestión también de acompañar a los niños y de enseñarles. Es un proceso maravilloso y es un proceso donde el niño participa activamente dentro de su propio proceso de educación. Entonces, tenemos muchos niños que a los dos años o aún están con tetero o aún su dieta es netamente líquida. O sea, no mastican absolutamente nada o si mastican acumulan o si mastican escupen porque sienten texturas en la boca. Y es un proceso que ya tienen que haberlo resuelto hace mucho tiempo y dependen de la autoalimentación de un adulto. Entonces, esto es porque no les hemos enseñado. ¿Tienen las herramientas? Claro, nos faltó fue enseñarle. Lo que yo le digo a las familias en ese paso, que no se angustien. Muchas veces nos toca hacer un alto en el camino, dar un paso hacia atrás y volver a empezar. Pero, ojo, aprender es muy fácil. Desaprender es más complejo. Entonces, desaprender es desaprender esa habilidad que ya había aprendido y vuelva a aprender una nueva. Entonces, por eso, para evitar estos temas de desaprender y más complejos para los niños, más complejos para su desarrollo, yo les recomendaría que estén con un profesional que los vaya guiando. Ahora, todas las EPS tienen programas de crecimiento y desarrollo. Cualquier duda con el pediatra también nos puede ir orientando. Ojo, ya los centros especializados en estimulación infantil, que vamos dando esas pautas y esa guía para los niños. Entonces, digamos que aquí ya tenemos muchas herramientas para saber cómo podemos ir acompañando a los niños en ese día a día. Muy bien, tenemos ya interacción de nuestros televidentes que nos están escribiendo ya al WhatsApp, 304-598-9068. Este mensaje es de Margarita, que pertenece a nuestra tribu. Dice, mi nombre es Margarita, buenas tardes, excelente el tema de hoy. Felicitaciones por el programa que nos ayuda a ser mejores papás. Yo estimulo a Oliver desde mi embarazo. Ahora tiene dos años y me encanta estimularlo porque ambos aprendemos. Mi pregunta es, ¿cómo saber que no lo estoy sobreestimulando o hasta qué punto estimularlo? Muchas gracias. Muy bien. ¿Sobreestimular qué es? Las personas piensan que sobreestimular es que el niño tenga muchos colores a su alrededor o mucho juego a su alrededor o mucho amor a su alrededor o muchos abrazos a su alrededor. Nada de eso es sobreestimular. ¿Qué es sobreestimular? A un niño de seis meses, yo estarlo estimulando para que camine. No es la edad del niño. ¿Saben qué me ha pasado mucho? Niños de 14, 15 meses que los están estimulando para que dejen el pañal y para que tengan control de esfínteres. No es la edad. El control de esfínteres empieza después de los 24 meses. Cuando yo obligo a hacer un control de esfínteres antes de esta edad, puedo generar una cosa que se llama vejigas inmaduras y luego a los cinco años son niños que se empiezan a orinar nuevamente en la cama. Eso es sobreestimular, es decir, dar estímulos inadecuados, inapropiados para la edad del niño. Pero el exceso de abrazos, el juego, el exceso de besos, eso no es sobreestimular. Eso es amor, eso es empatía, eso son otras cosas absolutamente diferentes a una sobreestimulación. Natali, o sea que, porque es que cuando somos papás primerizos o a veces hasta con el segundo o con el tercero, nos emocionamos a comprar muchos juguetes. Y tú lo acabas de decir, pueden tener muchos juguetes la idea, entonces es saber usarlos y no sacarlos todos al mismo tiempo. ¿O esto no afecta nada pues como el tema que estamos desarrollando hoy? Afecta el tema del bolsillo, porque realmente muchos de los juguetes son inadecuados para la edad de los niños, porque todavía el niño no son las texturas idóneas para ellos, o no son el tamaño. Recuerden que los niños tienen una fase oral muy larga en donde todo va a la boca, o son juguetes con los que se pueden hacer daño. Por ejemplo, las famosas andaderas o caminadores, nosotros no lo recomendamos. Es un niño que puede sufrir accidentes, es un niño que no mide distancias, entonces cuando empieza a caminar solo, se va a chocar contra todo, porque antes el que se chocaba era el caminador. Entonces hay muchos juguetes que son inadecuados, inapropiados o innecesarios para los niños. El mejor juguete para un niño es la mamá, los abrazos, el canto, los colores, exponerlo a texturas, un juguete perfecto para los niños puede ser la comida. Es que los niños aprenden a comer también jugando, con los olores, viendo esos colores tan ricos de un plato que no le ofrece una sopa, permitiéndose tocar que no lo permite tampoco una sopa. Entonces hay muchos otros tipos de juguetes, mucho más baratos, adecuados para los niños y no estos tan costosos, tan bonitos, que realmente el aporte es mínimo. Y lo más triste es que en un par de meses los estamos regalando, botando, porque ya nos están cogiendo polvo y estorbando en la casa. Eso es innecesario. Bien, Natalí, nos escribe Juliet, nos deja una foto muy hermosa de su pequeñita Gaby de cinco meses. Y hoy no traje el computador para poder abrir la foto y que la pudiéramos ver. Pero ella nos dice, tiene una duda y dice, ¿cómo hacer para que Gaby se quede un ratito quietica para poder que la mamá pueda almorzar? Pues Juliet, a esto nos enfrentamos todos los padres. Y si tiene dos hijos va a ser peor todavía la situación del no almuerzo, porque ya uno almuerza frío, a otro ritmo, pero nada como ver a los niños contenticos. Pero un consejo desde tu experiencia que le podamos dar a Juliet. El mejor consejo es almuerza con tu hija. El momento de comer es un momento donde las neuronas espejo de los niños se activan. Es decir, ellos aprenden por imagen, aprenden sobre todo con el par. Por eso es que va al jardín o a la finca con los primos y el primo está comiendo yogur y mi hijo nunca había comido y ya llegó de la finca tomando yogur. Porque aprenden por esas neuronas espejos, por ese par. Y el momento de comer se activan. ¿Qué pasa al momento de comer? Es el momento muchas veces de la pelea, de la tristeza, de los gritos, del llanto, mamá no quiero. Entonces se vuelve a ser un momento triste. El momento de comer es el momento de conversar, de que la mamá coma con el niño. Porque el niño ve, mi mamá también come, yo también como. Una cucharada para mi hija, una cucharada para mí. Y vamos, mira hija, yo también puedo coger con las manos, inténtalo tú. Entonces va a coger el arrocito con la mano. Dejó caer tres arroces, bien. ¿Por qué? Porque hija, tienes que recogerlo, pinza. Entonces está corriendo los arrocitos, está practicando la pinza fina. Entonces el momento de comer, si tú quieres que tu hijo hable contigo y te cuente todos los chismes del jardín o del colegio, hora del almuerzo. Que no son interrogatorios, sino que vos vas a empezar a decir, hijo, mira lo que me pasó en el trabajo. ¿Vos qué opinás? Y ya después, ya vos, ¿qué te pasó en el colegio? Entonces los niños hablan a la hora del almuerzo, aprenden a la hora del almuerzo. O sea, hay que aprovechar ese momento. Es supremamente babioloso y es una vez al día. Entonces mi recomendación es que no almuerce primero la niña, después la mamá, sino que almuercen las dos juntas. Compartan, disfruten. Y yo te doy un poquito y ven, yo abro la boca y tú me das también un poquito a mí. Sería un buen aprendizaje maravilloso. De verdad que es súper efectivo porque a mí me pasaba lo mismo, Juanpa. Y aprovecho pues para contar la experiencia acá porque yo no almorzaba sino dos o tres horas después, cuando inclusive me tocaba como recoger. Pero empecé a hacer eso y me servía con Matías y él empezaba a comer, inclusive lo mismo que yo cogía, él empezaba a coger de lo que yo comía. Entonces ha sido una actividad muy chévere para aprender. Totalmente y cero pantallas. Cero pantallas. Por favor, la hora del almuerzo no es la hora de la tableta, de ver los muñequitos, de entretener al niño y simplemente darle una comida como un acto donde el niño ni siquiera sabe que tiene la boca, ni la disfruta y ni siquiera mastica. Cero pantallas, por favor, durante la alimentación. Muy bien, Nathalie, el tiempo pues se nos va acortando y tenemos enseguida también otra súper invitada que va a complementar este tema ya desde la parte de la fonoaudiología. Entonces, Nathalie, una invitación desde Zurdos para que nuestros televidentes aprendan y sepan que hay un centro de estimulación. Claro, y que ahora que están los niños en casa, también hay la invitación para que hagamos muchas actividades con los niños en casa, pero actividades idóneas. Yo soy la directora de Zurdos, lo fundé hace seis años como una alternativa para acompañar a los niños de una manera idónea en sus procesos de crecimiento. En nuestras redes sociales, el Instagram es arroba estimulación zurdos. Yo les dejo juegos que pueden hacer en casa, actividades de acuerdo a la edad. Si tienen dudas, me escriben, en la medida de lo posible yo trato de responderlo personalmente, pero es una forma de ayudar, de compartir y de crear una nueva generación de niños con una estimulación diferente, con unas habilidades diferentes y una familia, obviamente, que impacte positivamente en sus hábitos. Maravilloso, gracias por acompañarnos, Nathalie. Ustedes por la invitación. Muy bien, y nosotros nos vamos con esta nota que se llama Mónica en apuros. Así como muchos padres que nos han visitado, pues Mónica no fue la excepción y visitando nuestro canal Parque Telemedellín, en la parte de los juegos, ella nos contaba cuáles son los apuros que le han puesto sus dos pequeñitos. Mi nombre es Mónica, mi familia como la componen mi esposo, mis dos hijos, una mascota que tenemos. Y pues ellos tienen cinco y tres años. La mayor es la niña, que se llama Juliana, y el menor es el niño, que se llama Joel. Juliana es una niña muy sensible, muy atenta, muy noble, muy corazón, ella es solo corazón. Joel es muy atrevido, muy arriesgado, muy inquieto, muy gracioso, son un poco diferentes. Hemos tenido dificultades de salud con el niño. Acá en la ciudad me encuentro sola, digamos, sin abuelitas, sin familiares. Entonces una cita médica, una autorización, una consulta para nosotros es un poco complicado también. Los niños tienden de por sí a esconderse, entonces, sobre todo el pequeño, se me esconde mucho. Trato de tenerlos como en un punto que sea como encerradito, pero que tenga hueto. Ellos se acuestan, pero ahorita están durmiendo juntos porque, no sé, ahorita quieren dormir juntos. Y les cuesta mucho porque empiezan a jugar, a hablar, a reírse, se pasan de cama, entonces ese tema es un poco complicado. Nosotros manejamos mucho el darles estrellitas por los buenos comportamientos o por las cosas adicionales que hacen. Entonces eso pues nos ha funcionado un poco. Mi esposo también es muy familiar, el tiempo que, el poco tiempo que él tiene libre, lo compartimos pues con los niños y pues planes obviamente de niños, pero todo significa todo para mí. Y continuamos ya con nuestra segunda invitada para que nos hable desde su experiencia con muchas familias desde el Centro de Estimulación Zurdos, acompañando en todo ese proceso de estimular a los infantes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Marcela Llanos? Ella es magíster en Logopedia y Comunicación Infantil, que nos cuentas que Logopedia es lo mismo que Fonoaudiología, ¿cierto? Sí, es lo mismo, muchas gracias por la invitación. Yo estoy acompañando el proceso de zurdos desde los pequeños en toda la parte comunicativa, ayudando y guiando a las familias en cómo podemos estimular y ayudar en esas estrategias para que la comunicación verbal sea eficiente y funcione en todas sus etapas para lograr la lectoescritura, que es un proceso que nos va a acompañar el resto de nuestras vidas. Muy bien, Marce, te recibo con una de nuestras preguntas de una televidente que nos está viendo desde Manizales, ella es Claudia Blandón y Claudia nos dice lo siguiente. Buenas tardes, por favor me pueden informar cuál es el proceso de lenguaje en la primera infancia. Entonces aquí nos da pie para empezar entonces a hablar. Ay, perfecto, perfecto. Perfecto, vamos a hablar entonces de los prerequisitos. Hay unos prerequisitos para el habla, curiosamente nadie los conoce, pero es muy importante. La lactancia materna, la succión, los procesos sensoriales son fundamentales para el proceso de habla más adelante. Un niño que presenta una succión débil en la alimentación materna o en el abuso del tetero, que muchos lo tienen que usar por otras condiciones, va a tener una dificultad en la musculatura oral y eso puede debilitar y empeorar los procesos comunicativos más adelante. Entonces es un prerequisito para la comunicación. La succión, pasamos después a la alimentación complementaria, lo que hablaba Natalí, todo el tema de la parte sensorial de los alimentos, de toda la estimulación, los colores que vienen en la alimentación. Y resulta que esa alimentación nos sirve para fortalecer mucho más esa musculatura, porque ya no estamos solamente haciendo una succión y deglutiendo, sino que ya estamos masticando, ingresando texturas diferentes en boca, que nos ayudan a conocer otras sensaciones, a fortalecer más la musculatura, que nos va a ayudar después para hablar. Entonces, esos son dos prerequisitos para el aula. Otra cosa importante, la audición. Los niños presentan muchas otitis a repetición. Es muy común que los papás se preocupen porque van a ir a natación y siempre tienen una otitis, se para el proceso de natación, no saben qué hacer. Eso no tiene ningún inconveniente. Deben hacer protección auditiva para que su hijo siga teniendo sus clases de estimulación en natación y pueda tener un acompañamiento adecuado en la parte auditiva y pueda desarrollar lenguaje verbal. Eso sería el otro prerequisito. Y después empezamos con la parte comunicativa. Los niños empiezan a balbucear, a decir cosas, palabritas, palabras, frases, usan dos palabras, después tres y empezamos a incrementar vocabulario y a mejorar la pronunciación. Esto es un tema que les cuesta mucho a los papás. Ellos les da mucho temor que los niños empiecen a tener dificultades en esto. Por ejemplo, una S mal posicionada. Papá, sapo, serpiente, sandía, es muy común. ¿En qué edad podemos empezar a apoyar estos procesos? A partir de los tres años, tres años y medio, mejoramos articulación. ¿A qué edad sería un síntoma de alerta cuando no habla? A los dos años y medio. No tiene lenguaje verbal, no se comunica. ¿Qué debemos hacer? Consultar para que empecemos proceso de estimulación. Juanpa, me parece maravilloso que tengamos a Marcela hoy en el programa porque cuando hablamos de estimulación, normalmente estamos hablando de movimiento, de que nuestros niños empiecen a caminar, a gatear, bueno, como en esos procesos más comunes. Pero casi nunca tocamos entonces eso del lenguaje que viene, miren, desde la raíz, inclusive desde que nuestros bebecitos succionen bien. Y yo creo que es muy interesante para que todos los televidentes hoy se den cuenta de qué tan importante es cada proceso, que todo va conectado para que nuestros hijos se desarrollen sanamente. Así es, conectados como nuestros televidentes. Yo estoy feliz. Aquí yo ya voy a tomar el papel de community manager. Sí, sí, te veo ahí, pero conectadísimo con los de la tribu. Ténganme paciencia, son muchos los mensajes que llegan, son muchas las preguntas, no todas las podemos hacer al aire. Y yo trato aquí como de responder. Y como lo mencionamos, los hombres solo podemos hacer una sola cosa. O yo estoy aquí o estoy aquí, o estoy preguntando, o qué. Entonces yo sí quiero darle prioridad a los televidentes porque las preguntas de ellos pues resuelven muchas dudas y también aprendemos nosotros. Claro que sí. Quiero saludar a, desde Palmira Valle, a Carlos Arias que nos escribió, nos hizo una pregunta que ya se la respondí por redes porque ya la tratamos con Nathalie. Y tengo esta pregunta que acaba de llegar, dice, hola, me llamo Nicole y tengo una B de nueve meses y señala todo. ¿Qué puedo hacer para estimularle el habla? ¿Qué ejercicios le puede poner ella a una niña de nueve meses como para que ella deje de señalar y aprenda a modular? Perfecto. Nosotros como adultos somos modelos comunicativos de los niños. Desde que hablaba Nathalie en el embarazo empezamos a estimular la audición. La audición es el canal fundamental para desarrollar el habla. Un niño escucha bien, un niño produce adecuadamente lo que escucha en su ambiente. ¿Cómo podemos estimular? Hablando con ellos. Hablando con ellos, contándoles cómo nos fue, contándoles qué vamos a hacer. Cometemos el grave error de que los niños son muy pequeños y no les decimos qué vamos a hacer, para dónde vamos a ir. Simplemente cogemos el celular, las cosas, los cargamos, nos montamos en el carro, vamos hablando y mil cosas. Y el niño se portó mal, empezó a llorar, a gritar. Claro, él estaba jugando. No le dijimos para dónde íbamos. Y puede que vayamos para donde la abuela, que la ama y le encanta estar en ese lugar, pero no le hicimos anticipación. Entonces, contarle qué estamos haciendo, contarle qué vamos a hacer, hablar de los objetos que tenemos ahí presentes, seguimiento visual de un objeto, todas esas cosas hablan de la estimulación y todo eso se puede hacer de forma verbal. Entonces, es acompañar las cosas cotidianas con el habla. Y así nos volvemos los modelos comunicativos de nuestros hijos. Genial, nunca lo habíamos tenido como en cuenta y presente, de acompañar todo con el habla. Uno se guarda las palabras porque precisamente uno dice, es que está tan pequeñito que... Pues yo no sé si es porque soy mujer, pero a Matías le digo todo, es más, me voy a bañar, le voy a poner esto. Ah, es que ahí el secreto, yo recibo constantemente la crítica de mi esposa. ¿Cuándo? Tú me hablas, cuéntame algo, y no, bien, sí, ¿qué? Y yo creo que sí, sí se hace la diferencia. Esa es la primera, el baño, la vestida, la alimentación, ¿qué estamos comiendo? Vamos a bañarnos, vamos a usar el champú, ¿dónde está el champú? Busca, ayúdame, ¿dónde nos echamos el champú? La cabeza, reconocimiento del cuerpo, de los objetos presentes, su funcionalidad. Eso habla de la estimulación del lenguaje. Marcela, pero por ejemplo, algún papá que tenga un caso especial, y dice, yo le hablo todo el tiempo, lo estimulo, pero mi hijo no quiere avanzar. O sea, sigue señalando, refiriéndonos a este caso, esa mamá le habla todo el tiempo, pero el niño sigue señalando. ¿Cómo le puede ayudar entonces al niño? Definitivamente tiene que buscar la ayuda, pero si no, tiene de pronto los recursos, porque sabemos las condiciones de muchas madres, de muchos padres ahora. Si no tiene los recursos, ¿cómo ellos desde casa pueden ayudar a que su niño siga avanzando? Claro que sí. Mira, todo es por etapas, ¿cierto? En la primera etapa estamos metidos en la importancia de la alimentación complementaria, por ejemplo, en los niños que son bebés. Después empezamos a empezar a decir palabras, a decir cosas. Esta parte es donde los papás empiezan a jugar un rol importante como modelos comunicativos. Todo lo podemos decir, todo lo podemos contar. ¿Cuáles serían esos signos de alarma donde yo ya debo decir, no, definitivamente necesito ayuda, necesito una orientación? Dos años y medio y el niño todavía todo el tiempo señala o todo lo que siente lo manifiesta con llanto, con grito, con una pataleta. Dos años y medio y no hay lenguaje verbal o solamente dos palabras. Ahí necesito apoyo y orientación. Primera recomendación, revisemos audición. Si un niño no oye bien, el niño se va a retrasar en el habla. Otitis a repetición, ya son más de cinco otitis en el año. Entonces, el niño ya no tiene una audición igual porque cuando hay otitis escuchamos como si tuviéramos los oídos tapados. Hagamos el ejercicio. Así de sencillo es. ¿Cómo podemos escuchar bien si tenemos el oído tapado? No va a ser la misma producción verbal la que podemos lograr. Vamos a tener un retraso en el lenguaje. Y es algo muy sencillo que fácilmente en una consulta con otorrino podríamos resolver. Entonces, ese tipo de cosas nos pueden ayudar a orientarnos en qué edades necesitamos apoyo. Listo, ya habla. Digamos que ya habla, pero habla muy enredado. No se le entiende nada. Sí, que pasa mucho. Que pasa mucho. O que dicen solamente la última sílaba. Sí. Entonces, ese tipo de cosas también nos pueden ayudar a mirar qué necesitamos hacer. Consultemos, busquemos asesorías. No significa que buscar un apoyo o una opinión es que necesitamos empezar terapia. No necesariamente. Hay edades donde se les puede dar estrategias a los padres para que lo hagan en casa y ellos puedan continuar su proceso. Entonces, no necesariamente es empezar una sesión. Pueden buscar simplemente una opinión y estrategias para lograrlo. Muy bien. ¿Tienes algo, Juan Piz? Pues hay dos saluditos que nos han dejado que vamos a leer así antes de irnos a los mensajes institucionales. Tengo este saludito que nos deja Joana. Dice, maravilloso programa, los felicito. Me encanta, he aprendido mucho de ustedes con los diferentes temas que tratan. Luis, Juan Paz, Dios los bendiga. Atentamente, Joana, del municipio de Girardota, donde es Luisa. ¿Quién será? Ahí tenemos este saludito. Saluditos, Joana. Y también en nuestra tribu nos escribe Paola Orozco. Nos deja fotito de María Celeste que, ¡ah! No saco el computador y ahí sí salen las fotos. Y lo tengo aquí y no mandan las fotos. Entonces, nos deja una fotito de su celeste estimulándose con un jueguito al frente. Está boca abajo y ahí está atenta, atenta. Seguramente, dentro de poco va a alcanzar María Celeste ese juguético que debe ser de sus favoritos. Y nos dice, gracias por esos programas que nos ayudan tanto. Aprender es mi segundo hijo. Pero a veces siento que me faltó enseñarle a mi primer hijo muchas cosas aún. Bueno, aquí me faltaron como punticos, entonces lo leí como con otra intención. Sí. Dice, me ayudan tanto a aprender. Es mi segundo hijo, María Celeste. Y a veces siento que me faltó enseñarle a mi primer hijo. Muchas cosas aún estoy aprendiendo con la llegada de mi niña cada día. Trato de enseñarle cositas y estimularla. Pues bien, María Celeste, muy bien a Paola que está estimulando entonces a sus pequeños. Pues es que nunca dejamos de aprender, Paola. Entonces, tranquila, porque muchas veces decimos, bueno, ya tengo dos. Y si viene el tercero, decimos, ¿qué hice con estos dos? Sigo aprendiendo. Todo el tiempo. Y lo que funciona con uno no funciona con el otro. Así es. Ya regresamos con más de En Apuros para seguir hablando con Marcela Llanos, nuestra fonodióloga invitada desde Zurdos. Y preparados, porque todavía hay tiempito para alguna pregunta que tengan ustedes ahí pendiente. Y ya regresamos. Estás viendo En Apuros. Un niño siempre puede enseñar tres cosas a un adulto. A ponerse contento sin motivo. A estar siempre ocupado con algo. Y a saber exigir con todas sus fuerzas aquello que desea. Paulo Coelho Y seguimos aquí en este programa que hoy nos tiene felices, hablando sobre la estimulación en los niños. Marce, y yo te quiero preguntar, ¿por qué a los padres les da tanto miedo consultar? Bueno, hay un temor grande porque sentimos que es algo muy malo. Entonces, a veces estamos en una negación constante de que hay algo que tenemos que hacer para ayudar. O que hay algo que no está igual a otros. Y aunque todos los desarrollos son diferentes, siempre como mamás tenemos como ese sentido de que algo está pasando. Entonces, nos da miedo enfrentarnos a que nos van a decir algo muy negativo. Y no pasa mucho en estos procesos cuando estamos haciendo un trabajo de prevención. En estos procesos de prevención hacemos más acompañamiento, asesoría, brindamos estrategias. Que los papás pueden resolver en casa y que podemos acompañarlos en esto. A veces simplemente falta fuerza muscular. A veces simplemente es que no logran una elevación de la lengua adecuada para la R. A veces simplemente es que no hay una estimulación adecuada en casa. Nos quedamos muy callados. El niño no tiene contacto con otros niños y solo hay adultos. Entonces, él no siente la necesidad de expresar porque todo se lo resuelven. Son cosas que nos pasan cotidianamente. Y no hablamos de un diagnóstico ni de algo tan negativo que nos va a afectar el resto de la vida. Sino en algo que podemos enfrentar fácilmente con estrategias y solito va a lograr su desarrollo normal. Yo tengo una pregunta, pero se la voy a hacer a Luisa. Luisa, ¿tienes otra pregunta? Sí. Yo sabía que tenía otra. Tengo otra pregunta, Juan. Y es que siempre hablamos de pronto de esos niños que van un poquito más, no lentos porque cada uno tiene su proceso, ¿cierto? Pero me causa duda de cuando tenemos un niño que a los dos años ya escribe su nombre. ¿También puede acudir a ustedes y lo acompañan como en este proceso o el papá que tiene que hacer? ¿Súper dotados? Claro, claro que sí. Todos los acompañamientos se pueden hacer en cualquier circunstancia. Hay familias que simplemente nos buscan para tener un referente y una asesoría sobre la etapa de desarrollo que está viviendo su niño. No porque simplemente necesite algo específico, sino que quiere saber en qué etapa está, qué debe hacer, de qué debe estar pendiente. Entonces, claro, podemos acompañarlos en esos procesos para que logre esas habilidades adecuadamente con los prerequisitos necesarios y el paso a paso, porque todas las actividades y el desarrollo de los niños va encadenado. Entonces, es muy importante saber todas las actividades previas para lograr un desarrollo idóneo para las actividades después que son más complejas, como la lectura y la escritura, que es un tema muy importante y que es muy, muy, muy consultado para nosotros, porque hay muchas dificultades en los colegios con el proceso de lectoescritura. ¿Tema? Apuntémoslo. Ahí quedan todas apuntadas y qué rico, porque yo sé que vamos a volverlas, tanto a Nathalie como a Marcela, a volverlas a tener aquí, a sacarnos de muchos apuros en muchos otros temas. Y ya para finalizar, esto ya está también como a manera de pregunta, despedida e invitación. Por favor, como padres a veces nos vemos envueltos en el siguiente caso y es que ponemos a nuestros hijos en un centro de estimulación, llámese piscina, fonodología o cosas más lúdicas para sus habilidades motrices, y nos hacen los comentarios, personas externas, los opinólogos. Pues yo a mis hijos nunca los estimulé en esos centros de estimulación, entonces, ¿por qué sí poner a nuestros hijos en centros con personas que les guíen y les cuíen? Claro que sí. Es muy importante tener el apoyo de profesionales que conozcan del tema. Estos lugares no solamente son para guiarlos en el desarrollo, es para que se diviertan. Son espacios hechos para ellos, para que ellos puedan vivir sus experiencias y aprendan del entorno. Si tienen un profesional y los puede ayudar muchísimo mejor, siempre hacemos la misma pregunta. Son dos hermanos, él se demoró mucho para hablar, entonces yo voy a esperar el otro. No, porque tienen que ser iguales si podemos hacer algo diferente. Si hay cosas que funcionan, hay nuevas estrategias, ¿por qué no conocerlas? Todo nos puede ayudar para que seamos cada vez mejores. Genial, genial. Y yo digo que un plus sí es el socializar, el compartir. Y uno, lleno de mil cosas en la cabeza, mil enredos, mil embrollos, a veces uno se le corta la creatividad como para ofrecerle una estimulación correcta. Es más, cosas tan sencillas como las canciones. Entonces uno iba y aprendía con canciones y uno ya tenía más canciones, más repertorio como para seguir compartiendo con los pequeños. A mí me encantan definitivamente las canciones. Marce, recordémosle nuevamente a los televidentes dónde te podemos encontrar. Claro que sí, arroba estimulación zurdos, es nuestro Instagram. Ahí se pueden comunicar con nosotros, están los teléfonos y pueden escribirnos directamente ahí. Nosotros contestamos personalmente todas las mensajes y las llamadas que llegan. Estamos haciendo esas asesorías, evaluaciones, atención en nuestra sede con todos los protocolos, intervención virtual. Estamos acompañando a los papás de la mejor manera que podamos en toda esta situación. Los papás que no tienen Instagram. Los papás que no tienen Instagram. Podemos llamar al 300, 320, 321, 88, 95, 465 o al 284, 0050. Para los papás que no tienen Instagram es muy sencillo. Así no lo tengan, si se meten en Google y ponen el arroba y la cosa, ahí sale la cuenta, salen los contactos. Y además así ustedes no tengan la red social. Bueno, a nuestras invitadas muchísimas gracias por habernos acompañado y esperamos que ustedes hayan aprendido así como lo hicimos Luis y yo. Así es, gracias por acompañarnos y recuerden, todo va a estar bien. Un abrazo. Chao. Y a Marcela, que voy a montar. Chao. 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 Chao.